El tema de la obra social Eso de por sí ya es un problema Estamos trabajando con el interventor de la obra social En determinadas propuestas Una de ellas puede ser una tarjeta parecida a la que tiene En algunas obras sociales que pagan En donde el asumido con esta tarjeta pueda ir directamente al consultorio Sin necesidad de pasar a comprar la orden Y que el mérito se lo hagamos directamente desde el sueldo En un convenio que se organiza con la donación También existen otras propuestas Pero creo que con todos los resultados que tiene la obra social De la cual tenemos que acercarnos todos Todos El Estado porque no faltó control Los afiliados porque prestan el carnet Y eso le hace daño a la obra social Algunos, algunos, vuelvo a decir Algunos creadores inescrupulosos que han hecho un negocio de la obra social También se tienen que hacer cargo Pero creo que desde la intervención Se están tomando muchas medidas Que son las que van a regularizar y normalizar la obra social Hoy la Presidenta del Poderio Médico Yo estaba preocupada porque todavía no terminaron de pagar diciembre Bueno, el problema es Que precisamente hay que aclarar un poco cuál es la situación El convenio de la obra social dice que se pagará 70 días posteriores Luego de presentar la facturación Diciendo que se presentó muy tarde Diciendo que se presentó hace muy poquitos días Si no está la facturación Diciendo que la obra social se pueda pagar Entonces también en eso tenemos que hacer Porque es cierto que debemos entender Pero cuando existió el conflicto Y se dieron tantas facturas Tantas órdenes, perdón Que no eran correctas Que no correspondían Bueno, el Círculo Médico Que hizo toda su presentación Y ya hizo hace muy poquitos días Gracias Gracias